8 de febrero, Santo del Día, San Jerónimo Emiliani. De joven fue militar y llegó a ser comandante de las fuerzas que defendía la ciudad de Castelnobo de Quiero. Las fuerzas enemigas francesas, muy superiores en número, lograron tomar a Castelnobo y Jerónimo cayó prisionero y encarcelado en un calabozo con cadenas en manos y pies. Y este fue el golpe de gracia para su conversión. Hasta entonces había llevado una vida muy mundana, pero en la soledad de la cárcel se dedicó a meditar en aquellas palabras de Jesús. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo en el mundo si se pierde a sí mismo? Y se propuso dedicar su vida entera y todas sus energías a tratar de conseguir su propia santificación y la salvación de muchos otros. Estando en la tenebrosa prisión y viendo que humanamente no tenía remedio para aquella aflicción, se dedicó a rezar con toda fe y encomendarse a la Santísima Virgen María para que le consiguiera de Dios su pronta liberación. Y he aquí que de la manera más inesperada fueron quitadas las cadenas de sus manos y de sus pies y logró salir sin que los guardianes se opusieran. En el silencio de la cárcel había encontrado la amistad con Dios por medio de la oración y la meditación, reconociendo que su liberación de la cárcel era un favor especialísimo de la Santísima Virgen María, se dirigió ante la imagen de Nuestra Señora Entreviso y a sus pies dejó sus cadenas y sus armas de militar como recuerdo y agradecimiento y se propuso propagar incansablemente la devoción a la Madre de Dios. Por aquellos tiempos apareció en Italia una serie de apóstoles formidables que se propusieron, iluminados por el Espíritu Santo, en fervorizar al pueblo en la piedad, en la fe y dedicar el mayor número posible de personas a obras de caridad en favor de los necesitados. Algunos de estos santos fueron Santa Catalina de Génova, San Cayetano, San Camilo de Lelis, San Bernardino de Feltre, San Felipe Neri, San José Calasanz y Santa Ángela de Mérici, un verdadero sindicato de apóstoles de la caridad. A ellos se unió San Jerónimo. En 1531 se propagó por Italia la terrible peste del cólera. Jerónimo vendió todo lo que tenía, incluso los muebles de su casa, y se dedicó a atender a los enfermos más abandonados. Él mismo tenía que cavarles las sepulturas y llevarlos al cementerio, porque nadie se atrevía a acercárseles por temor al contagio. También él se contagió de la terrible enfermedad, pero por el favor de Dios logró curarse. Miles y miles de niños pobres quedaron huérfanos y desamparados por la muerte de sus padres en la epidemia de cólera. Entonces Jerónimo se dedica a recogerlos y a proporcionarles alimento, vestido, hospedaje y educación. Todo totalmente gratis. De casa en casa va pidiendo limosnas para poder ayudar a sus niños huérfanos, y muchos son los que le colaboran. Levanta dos grandes edificios. En uno recibe a los niños y en el otro a las niñas. Y como muchas mujeres ante la absoluta miseria se han dedicado a la prostitución, entonces el santo funda una casa para mujeres arrepentidas y allí aprenden bordados, costura y otras artes que le permitían ganarse la vida honestamente. Varios de sus amigos y colaboradores deseaban dedicarse por completo a la obra de atender a los niños huérfanos y desamparados, y con ellos fundó el santo una nueva comunidad en Somasca, cerca de Milán. El nombre de esta congregación religiosa fue de Servidores de los Pobres, pero en recuerdo al sitio donde se efectuó su fundación, ahora se llama la Comunidad de los Padres Somascos. En la actualidad tienen unas 75 casas alrededor del mundo, con unos 500 religiosos, y se dedican preferentemente a educar a los niños desamparados. Las gentes decían que la vida de Jerónimo Emiliani estaba toda hecha de caridad, que de él se podía repetir en sus debidas proporciones el elogio que fue hecho de Jesús, pasó su vida haciendo el bien. Nadie que viniera a pedirle un favor quedaba sin ser atendido, lo llamaban el paño de lágrimas de los que sufrían y lloraban. No reparaban ningún sacrificio con tal de hacer el bien, especialmente a los niños más pobres, para los cuales se sacrificaba hasta el extremo, con tal de conseguirles maestros, ropa, alimentos y toda clase de ayudas espirituales y materiales. Y Dios premiaba su oración, su caridad y su sacrificio, permitiéndole obras frecuentes, haciendo milagros. A muchos enfermos los cuidaba como especializado y amable enfermero, y a otros les colocaba las manos sobre su cabeza y los curaba de sus enfermedades. La fama de sus milagros se extendió por todos los alrededores de las ciudades donde trabajaba. Viajaba por los campos predicando misiones y en los ratos libres se iba a trabajar con los campesinos y aprovechaba la confianza y el cariño que éstos le tenían para darles buenos consejos y ponerlos en amistad con Dios. Volvió a propagarse la peste del cólera y San Jerónimo volvió a dedicarse a curar enfermos, a llevarles alimento y vestidos y a enterrar personalmente a los muertos, llevándolos sobre sus hombros. Pero se contagió de nuevo de la violenta enfermedad y en pocos días estuvo agonizante. Era el buen amigo que ofrecía su vida por sus amigos. Cuando apenas tenía 56 años de edad, murió santamente el 8 de febrero de 1537. Después de muerto, hizo numerosos milagros y el papa Clemente XIII lo declaró santo en 1767. Después, el pontífice Pío XI lo declaró patrono de los niños huérfanos en 1928. Ave María Purísima, sin pecado concebida, alabado sea mi Señor Jesucristo.